¿Qué pasa con Urabá? Vamos a hacer unos proyectos muy gigantes en Urabá, continuaremos con ese proceso y les voy a pasar el plan de gobierno para que lo lean con detenimiento y puedan explicarle con juicio a la comunidad. ¿Qué significa pensar en grande, doctor Luis? Los bandidos y los ilegales se están apoderando del departamento y eso no lo podemos permitir.